Música Todos nos juzgan sin razones Como si fuera un pecado El que tú me estés queriendo Y el que yo te esté adorando Tanto, tanto Nadie comprende que lo nuestro Es un amor tan sano Que Dios nos trajo al mundo El uno para el otro Para amarnos A escondidas buscaré La manera de verte Aunque sea por un instante Y si es prohibido nuestro amor Lucharé hasta lo imposible Y a escondidas te veré Todas las tardes A escondidas No es un pecado nuestro amor El amar es lo más sano que hizo Dios Por eso espero por ti Para abrazarnos a llorar Y olvidarnos del mundo En el mundo en un éxtasis de amor A escondidas Y a escondidas te veré A escondidas Laora Laa 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 No es un pecado nuestro amor El amar es lo más sano que hizo Dios Por eso espero por ti Para abrazarnos con amor Y olvidarnos del mundo en un éxtasis de amor A escondidas y a escondidas te veré A escondidas y a escondidas te amaré A escondidas A escondidas y a escondidas te willan A escondidas te amaré